¿Qué es la desigualdad de la economía? en la producción de la desigualdad económica entonces yo quería rescatar un poco este lado que había sido de alguna manera olvidado en las investigaciones sobre la desigualdad y entramos cada uno a su campo hemos venido coordinando es interesante las investigaciones interdisciplinarias porque un investigador va aprendiendo del otro y teníamos reuniones casi mensuales sobre los avances de cada uno en su campo y un investigador aprende del otro y ahí hay mutuas interinfluencias de los diversos campos en la producción de la investigación a mí me interesaba, digamos, explicar la desigualdad desde el lado económico en el campo de la ciudadanía la ciudadanía siempre ha tenido una relación muy tensa con la desigualdad porque la ciudadanía trata justamente de derechos que son iguales para todos pero eso es en términos normativos digamos, hay una ciudadanía normativa que efectivamente nos hace a todos iguales ante la ley, ante el Estado ante la política el problema no es ese el problema no es ese el problema es la desigualdad la ciudadanía efectiva a cuántos derechos efectivamente o realmente acceden los ciudadanos no todos acceden de igual manera a todos los derechos unos son más ciudadanos que otros tanto en derechos políticos en derechos sociales en derechos civiles y es interesante ver este dato miren en el caso peruano por lo menos la inmensa mayoría son ciudadanos políticos pero la ciudadanía civil que tiene que ver con la libertad esa comienza a ser muy débil muy frágil y está muy quebrada y la ciudadanía social que tiene que ver con el acceso al bienestar que produce una colectividad eso prácticamente está por los suelos de tal manera entonces que la estructura misma de la ciudadanía es muy frágil muy desigual es un Estado francamente lamentable que tenemos es un Estado muy frágil que tenemos en el Perú no no silencio no lo no Gracias.